Felicidades, muchachos Voy a activar la orquesta Y voy a ver quién me presta Pónganme mucha atención Porque será un vacilón Para hacer lo que se pueda Y sin recursos me quedan Voy a matar un lechón Tan pronto mate ese cerdo A todos le mandaré Porque como bien yo sé Nada con eso yo pierdo Mi gibara está de acuerdo Para marcharse al fogón Para preparar un dron De caña quemando Esteban Para que coman y beban Voy a matar un lechón Y eso es lo que no está pasando De las montañas venimos Para invitarlo a comer Perdoz, 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 Perdoz... Ин obedient un poco te excite en todo patrón второй taste wind CD iii ¡Ajá! 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 ¡Étale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No puede quejar que fuera un mes gratis! ¡Ah rayo, Mason! ¡Estoy impresionada! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah rayo, Mason! ¡Ajá! ¡No puede quejar que fuera un mes gratis! ¡No puede quejar que fuera un mes gratis! ¡Ajá! 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 ¡Sí, salvo! ¡I gotta ir a casa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete a mi casa! ¡Ajá, állate! Gracias por ver el video.